Bueno, Moda y Tendencia, tradicional los días viernes, con el señor Charlie Ramos que está con nosotros. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo te está yendo con este día tan frío? Lindo, a mí me gusta el frío. ¿Te gusta el frío? O sea, ¿vos disfrutás estos días? Yo lo disfruto. Bueno, yo también disfruto estos días, a diferencia de muchos sanjuaninos que nos están viendo y seguramente están diciendo, entre otras cosas, no comparto a ustedes. Bueno, cuéntame usted. Bueno, pero mucho frío. Muy bien, muy bien. He pasado mi cumpleaños, mi cumpleaños número 32. Claro, no sé si. De profesión, digo. De aporte. De 20 años más. Se le notan 20 años más. Bueno, este, no, bien, bien, por lo menos con la familia, que es lo más importante, ¿no? Exacto, que es lo más importante. Los hijos son lo importantes. Exactamente. ¿Y usted, esta semana, mucho trabajo? Mucho trabajo. Trabajo hemos tenido, bueno, la semana pasada no estuve presentes. Sí. Pero es porque Lucy Anderson, una línea de maquillaje. Bien. Bien, y de cuidados de piel. Hizo un lanzamiento de los nuevos productos. Bueno, estuve como invitado especial y maquillando para tal evento. He visto, he visto, he visto algunas imágenes donde te presentaban y estabas maquillando. ¿Realmente mucho trabajo ahí? Mucho trabajo, bastante personas para maquillarse. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que va a ocurrir en nuestra provincia realmente espectacular. Bien. Uno, como sanjuanino, como argentino, tiene que conocer la evolución del folclore argentino. Es así. Se va a hacer un musical sobre este tema. Nuestra casa se va a llamar, pero vamos a hablar con Ángel Maza, que es parte del elenco que va a participar en esta presentación. Ángel, me da mucho gusto. Ariel. Ariel. Ariel Maza. Ariel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Raúl Farrán, Charlie Ramos, te saludamos. Hola, buenas noches, Raúl. Buenas noches, Charlie. Hola, Ariel. Bien, viene ahí la colección, Ariel. Ariel no. Antes que nada, te pedimos disculpas por eso. Bueno. No, por favor. Es la edad. Hace poco. ¿Cómo, qué podemos decir de nuestra casa? ¿Qué es lo que podemos destacar fundamentalmente? Bueno, contarles que nuestra casa es un espectáculo que es una creación de Kuki Vega. Sí. Es el cachallero ultra conocido por todos. Un cantorazo y un artista en todo sentido. Bueno, él tiene varias obras, entre esas tiene nuestra casa. Es un espectáculo, lo que lo ha hecho muchos años. Bueno, ahora por pandemia se había dejado de hacer. Y ahora lo se edita de una manera un poco más teatral. Entonces pasa a ser un musical integral donde se simula la casa de uno de los integrantes y se va contando la historia del folclore argentino desde los años 30. Y eso amerita ir cantando temas íconos del folclore argentino. Qué bárbaro, ¿no? Digamos, sobre eso es la obra. Hay, como te dije, canto, danza, hay teatro. Bueno, ni unas topecitas ahí que va a tener la gente que vaya mañana acompañándonos. No, pero además tremendos artistas, ¿no? O sea, estamos hablando de Mario Zaguirre, Ariel Massa, Germán Arroyo, Claudio Rojas, la gran figura del tango. O sea, tremendos artistas. Exacto, sí, 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 sí. Y bueno, acá tenemos que no, no se ve, no va a cantar, pero es quien dirige todo lo que es la puesta en escena, que es Flavia Domínguez. Claro. Una gran artista, San Juanina. Y también tenemos grandes bailarines, una pareja que nos va a estar acompañando, como es Patricia del Valle. Y Juan Carlos vertió a música. Bueno, ¿y cómo nació esta idea de hacer este musical presentando la historia del folclore? Sí, nació en base a esta puesta en escena que tenía Kuki. En un principio nuestra casa era una juntada de amigos donde contaban anécdotas. Claro. Y ahora con la inclusión de Flavia, había que darle un hilo conductor y un poco más de teatro. Y bueno, se pensó en que el hilo conductor sea esto, contar la historia del folclore, que aparte viene muy bien desde sus inicios, ver cómo nació, saber quién Kuyo, Kuyo fue uno de los pioneros en el folclore argentino. Bueno, datos bastante buenos para que la gente, aparte del espacio de ver un espectáculo, que se pueda ir aprendiendo un poco más respecto al folclore. Ariel y... Pero toda la idea de Kuki Vega, ¿cierto? Claro, Ariel. Y digo, ¿y todos los artistas eran habitueles a casa? ¿Los que estamos ahora? Sí. No, no han pasado bastante. Sí, algunos ya hemos participado, pero no, no han pasado... Yo te hablo que esto viene desde hace muchos años, fácil, 10 años. Claro. No se hacía todos los años, pero no, no siempre han sido los mismos artistas. Claro. Ahora se da una conjunción muy bonita, pero bueno, siempre han pasado artistas conocidos en estos espectáculos. Y en el caso de Rojas, de Claudio Rojas, digo que es cantor de tangos, ¿se adecua también a este espectáculo interpretando folclore? Pero totalmente porque, por decirte, Gardel cantaba folclore. Claro. Entonces, ¿ves? Mira, y viene toda esta conjunción entre folclore y el tango. Claro. Donde Claudio lo va a explicar muy bonito, Claudio es un estudioso. Claro. De la música, y él lo va a explicar muy bonito de esta relación que tiene el folclore con el tango. Pero además... Lo va a explicar y lo va a cantar muy bien, como él sabe hacer. Pero además, mirá si sabe de folclore, Claudio Rojas, que su papá, Esteban Rojas, fue uno de los integrantes del dúo Pelaita y Rojas. Exacto, exacto. Claro. Imagínate sus comienzos. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Aparte, él no solo se quedó con ese aprendizaje que tuvo de su padre, un gran artista, sino que él siempre está estudiando, permanentemente está estudiando sobre la música. Bueno, y la presentación será mañana, comentame cuántas... Bueno, la presentación es mañana, sábado 16 de julio, a las 22 horas, esperamos ser puntuales, y las entradas se adquieran en Boletería del Teatro, en horario de comercio, o en la plataforma Ember Drive. Bien. En el Teatro Sarmiento estamos hablando, ¿no? En el Teatro Sarmiento, y el valor es una entrada bastante económica de 400 pesos. Teatro Sarmiento en la Avenida Lem y Avenida Libertador, digamos. Estamos hablando de un teatro que tiene qué capacidad aproximadamente? 840 personas. 840 personas. Bueno, la invitación está hecha para todos los sanjuaninos, Ariel. Por supuesto, los esperamos a todos. La entrada, como te dije, es muy económica para que pueda asistir, no solo una persona, sino que puedan ir en familia, y aprovechando estas vacaciones de invierno, va a venir bastante bien para... Ahí vamos a estar calentitos en estado de la pola. Ahí vamos a poner el calor del hogar de nuestra casa. Bueno, muy bien, Ariel. Te agradecemos realmente el diálogo con nosotros. No, agradecido a nosotros. Agradecido a nosotros por la difusión, y los esperamos también a ustedes ahí para que puedan compartir esos momentos tan lindos para el artista que es presentarse frente a su público. Bueno, ha sido muy amable, Ariel. Te mando un abrazo. Hasta otro momento. Saludas, Ariel. Un abrazo grande, Raúl. Para vos, Charlie. Muchas gracias. Y será hasta mañana. Los esperamos ahí. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ariel Massa, uno de los integrantes, entonces, del elenco de nuestra casa. De este espectáculo. Un gran espectáculo, ¿no? Porque cuando se habla de historia del folclore, se habla de proyección, de la evolución que ha tenido el folclore a lo largo de muchos años, se está hablando de artistas que han marcado la historia de nuestro canto y de temas fundamentales que han hecho historia en el cancionero popular. O sea que uno, cuando habla de la historia del folclore, está hablando de muchas cosas que están muy metidas en el corazón de los argentinos. Tal cual es así. Aparte, a esto, sumarle que Claudio Rojas se está sumando un artista joven. Claro. Como que se suma y se adapta a esta propuesta. No, pero además, Claudio Rojas ya sabemos porque conocemos su raíz que tiene folclore. Sí. Raíz folclórica, tenemos en cuenta que Claudio es hijo de Esteban Rojas y Esteban es uno de los, era uno de los integrantes del dúo Pelaitay Rojas. Sí. Ese gran dúo que supo brillar en el escenario folclórico cuyano durante los años 60, 70, 80, 90, hasta que desgraciadamente, bueno, falleció Esteban Rojas, ¿no? El papá de Claudio. Pero digo, este, es un hombre que durante muchos años ha venido mamando el folclore en base a lo que hacía su padre, a las actuaciones de su padre. Después, obviamente, se dedicó al tango, ¿no? Es un gran artista de tango. Bien, como que buscó ese camino. Como que buscó ese camino. Como que se sintió más cómodo con el tango que con el folclore. Bueno, pero está bien, si el padre folclórico es un buen tango. Exactamente. Mi padre también era tanguero. ¿También? Sí, también, pero yo no canto. Ni el arroz con leche. Solamente canto goles. Bueno, ya la perdimos, ya dije. Solamente canto goles. Bueno, ¿qué me cuenta mi querido Charly? Bueno, yo quería hablar un poco más, pero lo vamos a hacer en el próximo vlog. Ahora le vamos a pedir a... ¿Un videíto? Un videíto musical a Willis, porque seguro que está muy preparado. Bueno. Porque lo sorprendí. No le había aclarado, así que bueno. Willis, mandanos un video musical y vamos a hablar de actividades que tenemos en la provincia de San Juan, ahora en las vacaciones.